Soy Alon Tapia, esto es Sala de Tópicos, somos opción original y diferente sin tapujos de Mordazas, hoy vamos a hablar sobre las encuestas, tengo expertos aquí, encuestadores que nos van a hablar un poco de cómo prestar, cómo leer las encuestas, qué es lo que se debe tomar en cuenta, las metodologías, las preguntas, en fin, eso y muchos más y vamos a ver también unas encuestas que salieron ayer, ayer y hoy, sobre la alcaldía. Bien, y para eso tenemos a Sergio Olguín, director de Cabildo y a un viejo ya conocido, este, Daniel Rivera, director de Macrodata. Bien, bueno, a ver, lo primero que quisiera preguntar es cómo les ha pintado el 2018 en cuanto a la credibilidad de la gente, pregunto esto porque a nivel mundial pues se van a recibir unos golpazos, ¿no? Lo que son las encuestas, caso Brexit, lo de Colombia, Trump, en fin, el sexto año pasado con lo de Reque Peña Nieto, ¿qué es, qué se habla, qué se dice en las redes sociales cada vez que publican una encuesta? Claro, pues mira, ayer platicando precisamente con un encuestador colega, él me decía, pues es que fíjate que las encuestas se han hecho famosas no por atinarle al resultado sino por equivocarse. Como bien decías, se equivocaron en el Brexit, se equivocaron con Trump, se equivocaron en Colombia y eso es lo que los ha hecho instrumentos de medición más famosos. Sin embargo, pues como eso, como una herramienta de medición de opinión pública cuantitativo, pues no se ha encontrado todavía una alternativa mejor que la información, la calidad de la información que puedes obtener a través del levantamiento de una encuesta. Y ahí a lo de Trump, le pondríamos un asterisco, ¿no? Porque, o sea, a final de cuentas, los votos sí fueron mayores para Clinton, ¿no? Nada más que la manera tan acaica que tienen allá de... por Distrito, por Estados Unidos. El sistema americano es mucho, muy diferente. Yo me atrevería a decir a cualquier parte del mundo, creo que nadie más lo hace de... O sea, ¿cómo es más viejo? Pues es muy, muy viejo. Tuvo, tenía su razón de ser en su momento. Creo yo que ha habido algunos intentos en Estados Unidos por quererlo cambiar, pero no veo que se puedan poner de acuerdo en ese tipo de cosas como para... como para irlo a cambiar. Pero sí es algo mucho, muy distinto al mexicano. Yo... yo me iría un poco más allá. Creo que en su momento se quiso presentar a las encuestas como un tema de pronóstico, como una herramienta para decir quién iba a ganar. Y creo yo que, pues, nunca ha sido así o no debería de tomarse de esta forma. A ver, dicen, es la fotografía del momento. Pues sí, pero ¿qué quiere decir? Más allá de eso, creo que es un instrumento que se debe utilizar para la toma de decisiones. No del electorado, o sea, no debería ser algo por lo cual el electorado diga, ah, yo voy a votar por este porque va en este lugar de las encuestas, sino para las mismas campañas, para ir viendo el panorama electoral y político de ese momento. Para los equipos de... Exactamente, ir viendo las tendencias, creo que sí siempre han sido muy claras, ¿no? O sea, nunca se ha dejado de decir, va a ganar este o va a ganar al otro, por ejemplo, en las elecciones aquí en México. Siempre se dice, ganó este y en segundo lugar quedó a este margen o a este otro margen. Y nos va dando una idea en el tiempo, como una serie de tiempo, de ver cómo se va moviendo. ¿Quién va hacia arriba? ¿Quién va hacia abajo? ¿Quién es el puntero? ¿Quién es el que está emergiendo como una forma, no sé, una fuerza política nueva, etcétera? Pero muchas veces lo queremos ver como, ah, dijeron que este iba arriba, este tiene que ganar. Creo yo que no funciona así, ¿no? No es la forma en la que se... Y sin embargo, mucha gente también lo utiliza como una herramienta para ver su voto útil, ¿no? ¿Hacia dónde lo... es bueno o malo? La encuesta va mucho más allá de preguntar por quién va a ganar, ¿no? ¿Por quién votaría si hoy fuera la fecha de la elección? La encuesta también te permite ver los diferentes perfiles de quienes van a votar, la dureza del voto, la tendencia a cambiar el voto, si anteriormente ha votado por otras fuerzas políticas y ahora quiere por algo nuevo, su tendencia hacia el cambio o hacia el status quo, sirve para muchísimas más cosas que el ver solamente el número de quién, por quién votaría si hoy fuera la fecha de la elección. Y yo creo que no hay que perder de vista también que la encuesta, como cualquier instrumento basado en matemáticas y probabilidad, pues tiene un grado de falibilidad, es decir, puede fallar, no es perfecta, no es un instrumento que no se pueda llegar a equivocar. Tomando en consideración que partes de buscar rangos de certidumbre en un mundo de incertidumbre y esos rangos te los dan, pues intervalos de confianza en función del tamaño de la muestra, en función del margen de error y todos esos, digamos, detallitos, la letra chiquita, digamos, de la encuesta es algo que también el ciudadano o el elector tiene que tomar en consideración a la hora de revisar un instrumento como este, los resultados que se publiquen, porque pues también eso te puede determinar qué tanto puede llegar a variar el resultado con respecto a la realidad. Sí, digo, de acuerdo, ¿no? Todo es, nada es infalible, pero por ejemplo se presentan casos como la campaña anterior, del sexenio anterior con el rey Peña Nieto y que lo venían, este, pues lo venían encumbrando desde, creo que desde los seis años antes, ¿no? Y con un, llegaban encuestas a decir que hasta un 40% de ventaja, recuerdo, entonces de repente yo recuerdo, saco una, quizás como a un mes antes o mes y medio antes de la elección, reforma, saco una encuesta donde, no recuerdo si está arriba por poco. A cuatro puntos lo puso, a cuatro puntos de distancia. Sí, todo se volvió loco, ¿no? Sí, todo se volvió loco. Y este... Ya dentro del margen del rato. Exactamente, entonces, ese tipo de márgenes, pues no es que sea alguna equivocación o un que ver con las metodologías, yo creo que ahí sí es algo, como dice López Obrador, no cuchareadas, ¿no? Las encuestas, o sea, en ese sentido, sí no, no, no ha habido, o sea, no se ha vuelto como una herramienta de marketing político las encuestas. Sí, sin lugar a dudas. A nivel, bueno, es que por ejemplo, una encuestadora como Mitowski, que tenía su prestigio, pues se vio muy mal, ¿no? Después de esa elección, había otros como la de Líbano Sánchez, ¿cómo se llama? La de Comunicación Estratégica. ¿Qué hay, Sánchez? No, la de Comunicación Estratégica. Todo ese tipo de, o sea, es lo que ahora, a seis años, la gente como que le tiende sus reservas, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Pues mira, creo que te refieres a, por ejemplo, el Tracking Poll que estuvo publicando Milenio. Los Milenio, al diario, ¿no? Exactamente, es precisamente el Tracking Poll, el Tracking Poll se publica diario con variaciones, por lo general son 200 levantamientos nuevos cada día y vas cambiando de muestra cada tercer día, o sea, tienes una muestra totalmente limpia cada tercer día. Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que decías, que se utilizan como instrumentos propagandísticos, aprovechando, por supuesto, cada quien cómo va el resultado y si le beneficia o no dar a conocer los mismos. Pero yo tengo que coincidir ahí con Daniel en el sentido de que, pues, hay encuestas que, pues, te marcan tendencias claras y hay otras que te marcan de plano puras baquetonadas. Y creo que sí puedes ser capaz de distinguir entre una y otra. No te van a decir exactamente quién va a ganar, es decir, a lo mejor no van a ser lo suficientemente certeras o precisas. No te va a decir quién gana, que sería certero, o no te va a decir preciso que sería quién gana y por cuánto gana o con qué porcentaje gana. Pero sí te va a dar una idea general, va a estar, digamos, en la vecindad de donde se va a dar el resultado actual. Pero de pronto ves resultados de encuestas donde alguien que trae una tendencia, pues, no sé, por decir un número menos del 5%, aparece arriba de todo mundo, pues dices, esto ya es una baquetonada, ¿no? Y ahí es donde tienes que cuidar que el ciudadano, pues, tenga por lo menos los elementos mínimos de información para poder tomar una decisión que esté sustentada en datos, pues, probabilísticos reales. Y hay que entender que, como en todo, hay buenas encuestadoras, malas encuestadoras, encuestadoras patito, encuestadoras que mueven sus números y encuestadoras también muy certeras y muy profesionales. O sea, es como en todo, como nos encontramos una diversidad de empresas en cualquier ámbito, ¿no?, de nuestra vida. También en las encuestadoras hay de todo y hay que saber entender y hay que saber leer esas encuestas para poder discernir a cuáles les podemos creer y a cuáles no. Porque, sí, lo que decías tú ahorita es muy cierto. En los últimos años se ha vuelto una herramienta muy socorrida por parte de los mismos políticos para poder, ser, según ellos, porque yo no sé qué tan, qué tan, digamos, que efectivo sea, el mover las preferencias a través de las encuestas y decir, ah, ok, vota por este porque es el único que le pudiera ganar a tal. O esa también creencia de mucho tiempo de que la gente va a votar por el que va ganando para sentirse que también ganó, ¿no? Entonces, es una mamada para eso, ¿no? Totalmente, totalmente. No hay ningún estudio demostrado que te indique que siquiera las encuestas pueden mover las preferencias. En el sentido de pertenencia. Sí, sí, sí. Entonces, creo yo que es mucho que se ha metido ese tema del margen anticrútico en la encuesta cuando debería de ser solamente una herramienta para la toma de decisiones y no una herramienta para cambiar la preferencia de voto según esto. Y en ese sentido, ¿surgen muchas, pocas o casi es nulo encuestadoras nuevas en tiempos electorales o...? Pues, cada ciclo electoral ves marcas nuevas, sin lugar a dudas, pero pues yo creo que el mismo proceso electoral te va depurando qué encuestadoras se mantienen y qué encuestadoras pues salen ahí nada más con una marca que eventualmente se terminan quemando porque fueran utilizadas, como te decía, como instrumentos propagandísticos y pues al final, pues a la vuelta del siguiente proceso electoral, pues ya no aparecen. La importancia aquí está en que, pues, el Instituto Nacional Electoral afortunadamente nos ha puesto a los encuestadores o a las empresas de consultoría como nosotros un piso mínimo a través de un reglamento de elecciones donde se establecen disposiciones normativas de lo que debe contener una encuesta y proporcionar al mismo Instituto Nacional Electoral copia de los resultados, de la metodología, de la misma base de datos para que cualquier persona pueda ver, por lo menos, que los resultados que se están mostrando tienen un sustento teórico, científico y al mismo tiempo, si quisiera, poder replicar los resultados. La seriedad y la seriedad, ¿no?, de vida. Este, y mucha gente no lo sabe, ¿no?, pero el INE, este, avala, tienes que mandar una solicitud de descripción, de no sé cómo se le llame, donde te revisa el INE, ¿no? Bueno, Sergio tiene un poco más de conocimiento de esto, pero según yo es solamente un registro, ¿no? O sea, tú no pides, oye, ¿me avalas o no me avalas? Es como, aquí te veo en plería, yo te voy a estar mandando encuestas, ¿no? Es, digamos, una serie de requisitos mínimos en cuanto a lo que debe contener un reporte de una encuesta. O sea, tú puedes seguir la metodología que tú consideres es la más apropiada, puede ser incluso parte de tu valor agregado como empresa, ¿no?, tener una metodología registrada, patentada, etcétera, no tienes que darla a conocer, pero sí hay cosas que, para que tengan fundamento científico, teórico, estadístico, probabilístico, matemático, pues tienen que, pues por lo menos, tener esto mínimo, ¿no? O sea, dar a conocer cuál es tu margen de error, cuál es tu intervalo de confianza, este, cómo manejas la no respuesta, en fin, todo ese tipo de cosas que, como decía, son detallitos que se deben de cuidar para, al momento de revisar los resultados de la encuesta, tener claro, pues, qué tanto puede llegar a fallar. Afortunadamente el INE nos ha puesto esa serie de disposiciones normativas mínimas y, pues, eso es lo que puede ayudar a que el electorado tenga más confianza cuando esté revisando, por ejemplo, una de las preferencias electorales. ¿Y será el caso de que el INE te diga, no acepto tu registro? Sí, te puede. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos? Digamos, inicialmente, si no reportas tú, el INE está monitoreando constantemente los medios, tanto impresos como electrónicos. Y cuando nota que alguien difundió una encuesta, una empresa que no se reportó, te manda un requerimiento. ¿Al medio? Al medio que lo difundió. Y si el medio dice, no, pues, es que yo nada más, este, pues, presenté a la persona, pero tal persona es la responsable. Bueno, el requerimiento va a la persona física o moral responsable y, pues, le dice, a ver, hay un reglamento, a lo mejor no estabas enterado, nos tienes que entregar todo este cúmulo de información. Si no la entrega, viene un segundo requerimiento. Y si ya, después de ese segundo requerimiento no se entrega, vienen las multas. Y la verdad es que sí son multas fuertes. Entonces, cualquier persona que pudiera estar interesado en influir con estos números, como te digo, este, pues, paquetones de encuestas, pues, tiene que atenerse a las consecuencias en el sentido de que, pues, si el INE no lo tiene registrado, no le reportaste cumpliendo con todas las características de acuerdo a lo que dispone el reglamento de elecciones, pues, te puede poner una multa. Más o menos, ¿cuánto es el muestreo, o sea, en cantidad? ¿Cuántos son los encuestados que, por ejemplo, que utilizaste para esta última, para la alcaldía? Mira, para la alcaldía utilizamos 400 levantamientos que, desde mi punto de vista y a reserva de lo que opine Daniel, es el mínimo que puedes utilizar para tener información que te dé, por lo menos, rangos de certidumbre que hagan sentido. Normalmente se publican encuestas en un rango de 1.000, 1.200 levantamientos, que son las que hemos venido haciendo para el Senado, la Cámara de Diputados y Diputados locales. Yo creo que eso te sirve para conocer, como decías hace un momento, la fotografía del momento. Pero hay todavía tamaños de muestras superiores que se utilizan, sobre todo, de manera interna en las campañas, para conocer cómo va el candidato y tener, pues, no nada más su posicionamiento electoral, sino también idea de qué mensaje utilizar, segmentar a qué público objetivo debe ir ese mensaje, georreferenciar ese mensaje, dependiendo del área de interés. En fin, te da un poquito más de detalle granular, precisamente porque, pues, al tener un tamaño de muestra más amplio, pues, puedes obtener más información de la gente. Creo que sí vale la pena decir que el número de 400 es un número arbitrario, o sea, no es que alguien, pues, te va a estar sentado un día y diga, 400 es el número mínimo. Este número viene de una fórmula matemática donde supone que la población se comporta de forma normal. ¿Qué quiere decir normal? Es una campana en donde la gran mayoría de los que estamos ahí, de los que vamos a votar, por ejemplo, vamos a entrar dentro de esa campana. Esa campana es el nivel de confianza, el intervalo de confianza. Y que, para poder tener una muestra donde podamos agarrar a una, digamos que, a los que votarían, o los que representarían a todos, o a una gran mayoría, ese 95%, que es nuestro intervalo de confianza, necesitamos agarrar por lo menos esas 400 personas. O sea, no es que, si una ciudad es muy grande, entonces vas a agarrar mil personas, o si una ciudad es pequeña, vas a agarrar menos. Es un número que sale de una fórmula, no es algo arbitrario que se nos ocurra. Conoce como teorema de límite central. Así es. Teorema. Teorema de límite central. Si tú haces un ejercicio, digamos, en una bolsa metes cinco canicas, y sacas cinco canicas, una es de color azul, dos de color rojo y una de color verde. Y tú vas sacando, y bueno, y una de gris. Y tú vas sacando canicas y vas apuntando el resultado, pues tú puedes, en determinado momento, si replicas el ejercicio, si lo simulas, no sé, mil veces, diez mil veces, un millón de veces, vas a ver cómo se comporta y va a haber una mayoría de veces en donde salgan las rojas, porque hay una mayor cantidad de rojas. Esa es básicamente la lógica en un argumento un poco más sencillo. Pero, como bien decía Daniel, los 400, pues son 400 porque puede ser representativo a nivel de 400 levantamientos. Yo creo que aquí la importancia está en ver que entre más grande sea la muestra, menor es el margen de error. Y entre más pequeña la muestra, y viceversa, mayor es el margen de error. Yo he visto, por ejemplo, encuestas a nivel nacional de 1.200, por ejemplo, encuestados, y les he visto también que aplican más o menos el mismo número para locales. Sí. Y ayer hablando precisamente con Heriberto Tapia, que por cierto, bueno, estaba invitado para esta mesa, pero no pudo asistir por cuestiones laborales, pidió disculparse y pues participar a la próxima mesa. O sea, pero bueno, me decía, te vas a sorprender porque es exactamente lo mismo. O sea, es el mismo tipo, pues no sé, por decir, la misma calidad de muestreo que se puede hacer con 1.200 personas a nivel nacional que a nivel local. Es que cuando el universo, o sea, los posibles entrevistados, en este caso los votantes, supera el número de 30.000, no importa si es de 1.000.000 o de 30.001, el margen de error es el mismo con ese tamaño de muestra. ¿Sí, no? Por los principios estadísticos que te decía del Teorema Límite Central y la Ley de los Grandes Números, que entre más grande sea el número de la población, ya no se mueve el resultado mucho en cuanto al tamaño de muestra. Entonces tú puedes tener, como decía Daniel, una población de 30.000 habitantes o una de 80 millones y al final de cuentas los mismos 400 o los mismos 1.000 o los mismos 1.200 no dejan de ser representativos. Pero ojo, esto también tiene que ver cómo diseñas la muestra de una población y ahí es donde tú tienes que definir qué rasgos, qué características de la población quieres privilegiar para que tu muestra sea un fiel reflejo de la población en su conjunto. Porque una cosa es el número, pero el número lo puedes sacar en un centro comercial o en una plaza. Y no es nada representativo. Y no es nada representativo porque no está distribuido geográficamente, porque no va en rangos de edad similar a la población o en sexo o en grado de escolaridad. Y entonces ahí ya tú tienes que ver cómo le haces para diseñar una muestra que sea representativa independientemente de la cantidad de levantamiento. ¿Y cuánto puede variar, por ejemplo, los resultados de una encuesta según la metodología en que se aplique cada encuestadora? O sea, es muy... o todas tienen una misma metodología... Hay teoría, ¿no? O sea, el deber ser, ahí está escrito, no hay nada nuevo, pues. Entonces, que se cumple el deber ser, por ejemplo, el deber ser en cuestiones electorales, como todos, como todos, el voto de todos nosotros vale lo mismo. Todos deberíamos tener la misma probabilidad de ser encuestados, ¿sí? O sea, no vale más el voto de los ricos, o el voto de los pobres, o el voto de la gente rural, o el voto de la gente urbana, o grandes, o chicos, o hombres, o mujeres. Todos tenemos el mismo peso en el voto, entonces todos tenemos el mismo peso a la hora de sacar una muestra. Entonces, ese es el deber ser. Ahora, hay que cuestionar a quienes hacen las encuestas si realmente lo hacen como debe de ser, ¿sí? Porque, como dice Sergio, yo puedo levantar 10.000 encuestas telefónicas y no va a tener la misma validez que levantar 1.000 encuestas cara a cara hechas como deben de ser, ¿sí? Porque le vas metiendo sesgos, o le vas metiendo ruido a la hora de ir diciendo, bueno, yo solamente voy a muestrear a esta parte de aquí que tiene teléfono, vamos a decir, ¿no? O esta parte de aquí que tiene Facebook. O por más mucha gente que tenga Facebook, pues no todo el mundo tiene Facebook. Entonces, en cuestiones electorales, tiene ese hace 1 a la hora de presentar los resultados. Y también tiene que ver con el costo que implica y que está dispuesto a sufragar la persona que está interesada en hacer el levantamiento. Te pongo un ejemplo. En un mundo ideal, donde tenemos la lista nominal de electores del INE, pues sería cuestión de escoger a 400, a 1.000, a 1.200 ciudadanos aleatoriamente, ¿no? Los metes todos en una bolsa y vas sacando papelitos, ¿no? Y va saliendo el nombre de Daniel Rivera. Ah, pues voy a ir a buscar a Hermosillo Sonora, a Daniel Rivera. Pues eso con una muestra representativa a nivel nacional se puede convertir en algo muy caro, ¿no? O sea, ir en específico a tal lugar a encuestar a Daniel Rivera, pues eso se puede convertir en algo muy costoso. Entonces, hay alternativas que buscan economizar esos costos sin que se pierda representatividad de la muestra. Y ahí es donde entran cuestiones como la selección de secciones electorales. Pues vas a encuestar, no en, por ejemplo, en el caso de Sonora, son 1.533, no vas a encuestar en las 1.533, vas a encuestar en 100 secciones electorales. Y en esas 100 secciones electorales van a salir los 1.000 levantamientos, ¿no? De tal manera que por cada sección va a haber 10 encuestados. ¿Y cómo haces que esas secciones sean representativas? Ahí es donde entran todas las variables que te mencionaba hace un momento. Hay, por ejemplo, estas encuestas de CDP Noticias, ¿no? Que ellos son por Facebook. Luego, aquí en el local vemos unas hermoencuestas, otras que Sonora, Tracking Polls, creo. Bueno, estas son más de Twitter, pero ahí sí está más claro, ¿no? Que no es nada cogeable porque de repente me llegan mensajes por WhatsApp, a ver, vota por estar en encuesta, te pasan ahí la línea del tuit, pues, ¿no? Y hay una, este, parece como si ya estuviera el día D, ¿no? Pues se moviliza todo el acarreo digital, ¿no? Sí, sí. Eso, pues me queda claro que no es nada confiable. Pero, por ejemplo, CDP Noticias que publica, ¿no? Incluso hay medios que, impresos o digitales también, además del propio CDP, que publican sus encuestas por medio de Facebook. Eso, ¿cómo lo veo? ¿Qué explicaciones pueden dar? ¿Cuál es la diferencia entre redes sociales y lo terrenal o por teléfono? Es lo que te decía yo ahorita, ¿no? Para empezar, no todos los mexicanos con credencial de lector tienen acceso a Internet, ¿no? Hay personas en zonas rurales o en zonas con producciones económicas muy pobres donde no tienen acceso a Internet. Gente que va a votar, pero que no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, ahí ya quitaste una parte que pudiera ser encuestada. Después, tienes gente que tiene Facebook y que puede ser encuestada, pero que no tiene credencial de lector. O que ni siquiera tiene 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le mete más otro ruido, otro sesgo a esa encuesta. Y además del universo que tiene Internet, vamos al universo que tiene Facebook, que tiene Facebook y que lo revisa y que está constantemente pendiente de él y vamos haciendo cada vez menor ese número. Entonces, no puede ser totalmente representativa de la población porque no todo el mundo tiene Internet, no todo el mundo tiene Facebook y quienes tienen Facebook, no todo el mundo utiliza su cuenta. Entonces, creo yo que esa es la gran diferencia del cara a cara donde realmente se manda a un ejército de personas a que toquen las puertas y busquen a las personas que están viviendo ahí, independientemente si viven en zona urbana, en zona rural, si son pobres, si son ricos o donde viven. ¿Y cómo leer esos resultados que te arroja? Por ejemplo, en este caso, ese de penúltiples que es por Facebook, porque alguna información aporta, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Con mucho cuidado hay que leer eso. Sí, sí. Porque el argumento de Daniel creo que es muy claro y muy válido. ¿Cómo logras que en Facebook la muestra que tú llegues a seleccionar sea representativa de la población? Y de entrada, pues ya traes un sesgo con lo que decía Daniel, ¿no? No todo el mundo en México tiene Facebook. De entrada, no todo el mundo tiene Internet. De los que tienen Internet, no todo el mundo tiene Facebook. Y de los que tienen Facebook, no todos son mexicanos a pesar de residir en México y que pongan dónde viven, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, la manera de seleccionar a los individuos que van a formar parte de la muestra es porque ellos mismos compartieron que viven en Internet. Y además, hay troque. Era otro argumento. Yo tuve esta discusión la semana pasada con Sergio Zaragoza, que es una de las personas que seguramente a las que te referías que están realizando. Lo acabo de conocer la semana pasada. Lo acabo de conocer la semana pasada. Pero él me decía, no, pues es que sí es representativa porque 80 millones de mexicanos tienen cuenta de Facebook. Pues sí, pero ¿quién te dice que esas 80 cuentas de Facebook son 80 cuentas individuales? Puede haber una persona que tenga 2, 5, 10, 20, ¿cuántas te gustan? Al final de cuentas, pues, los troles y los bots, pues, surgen de ahí, de que una persona maneja muchas cuentas para influir en las preferencias electorales, ¿no? Ese es un argumento. El otro lo podemos ver, por ejemplo, también con el caso de las encuestas telefónicas. Hay una empresa nueva, ahorita que hacías mención de esto, que se llama Massive Color. Y Massive Color hace llamadas masivas, como su nombre reivindica, y esas llamadas masivas, pues, pretenden obtener la información de los encuestados que sean representativos de la población. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que ya no todo el mundo tiene un teléfono en su casa, ¿sabes? La mayoría tiene teléfono celular, y aunque haga... Y es un sector también de cierto nivel económico que puedan tener, ¿no? Exactamente. Se estima que en casa ya nada más, poco menos del 50% de la población tiene una línea telefónica. Y aunque tomaras en cuenta los números celulares, pues, volvemos al mismo argumento, hay personas que cuentan con más de un número celular. No puedes ni siquiera, si fuera, partiendo del supuesto de que fueran líneas únicas, no puedes ni siquiera comprobar que esa persona esté inscrita en la lista nominal, porque a diferencia de las encuestas en vivienda, donde tú le pides a la persona que estás encuestando la credencial de elector y verificas que esté vigente, de tal manera que si en determinado momento, por ejemplo, de aquí al 1 de julio, pueda salir a votar, pues, con las líneas telefónicas no lo puedes hacer. Tienes que confiar en la persona porque le vas a preguntar, oye, ¿usted tiene credencial para votar? La gente te va a decir, sí, pero no tienes manera de saberlo. Y entonces, pues, ahí ya le puedes introducir otro sesgo adicional al de por sí ya original por el hecho de que no era representativo porque no todo el mundo tiene línea telefónica. Y lo mismo con ellos. Así es. ¿Ustedes qué piensan? A ver, hay quienes dicen que en las redes sociales no se reflejan todavía votos. Y, bueno, yo tengo mi opinión particular en el sentido posiblemente, o sea, directamente no y habría que verlo, ¿no? A mí, bueno, yo creo que es complicado, ¿no? O sea, de tener así, así se acierta eso. Pero por lo menos indirectamente sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cuanto a que las redes sociales han podido detener o incrementar campañas negras, ¿no? Ejemplo, lo de los rusos con López Obrador. Las redes sociales fueron fundamentales, se pitorearon a toda madre y todo y detuvieron eso. O sea, ya nadie habla ahorita de que los rusos apoyan a Andrés Manuel López, ¿no? Creo que... Y a lo que manejaron muy bien, ¿no? Sí. Y detener, es más, al contrario, le dieron la vuelta. Sí, le dieron la vuelta totalmente. Y, o sea, detienen una campaña negra que si hubiera seguido a la postre se reflejan en votos en contra, ¿no? Como lo fue en 2006, hoy, bueno, en ese tiempo no existían las redes sociales, pero o no estaban con esta fuerza. En ese sentido, creo yo, que sí se refleja de alguna u otra manera. Yo creo que, mira, estoy totalmente con Sergio en el tema de que hay que leer con mucho cuidado las cosas que se hacen, por ejemplo, en Facebook o las cosas que hace López Dórigan, Twitter... Ya ni siquiera hace Twitter. O sea, las de Twitter, eso sí son una vacilada por cumplirse. Y luego López Dórigan, ¿no? Que tiene no sé cuántos millones de votos. O sea, es muy alto el porcentaje de sus seguidores. Hay que leerlas con mucho cuidado y entender sus límites, ¿no? Sus límites. Hasta dónde llega y hasta dónde podemos creerle. Bueno, esas son las encuestas, ¿no? Sí, pero... Pero sí marcan una tendencia final de cuentas. Tú te puedes dar cuenta que el que sale en primer lugar en las encuestas en tierra es el que sale en primer lugar en las encuestas en Facebook. Eso sí, digamos, que no cambia. Y podemos ir viendo cómo se mueven las preferencias en el tiempo también a través de las encuestas de Facebook. Con mucho cuidado, nuevamente. O sea, no hay que creerles al 100%, pero podemos ir viendo cómo se van moviendo. Lo mismo con este tipo de técnicas que se llaman escuchar a las redes sociales. Hay softwares especializados que están constantemente monitoreando qué se dice en las redes, si positivo, si negativo, si la gente tiende a votar hacia acá, tiende a votar hacia allá. Y, bueno, creo que nos pueden dar una idea muy clara del ánimo social y del ánimo de las personas. No nos van a dar una idea muy clara de qué van a hacer el día que vayan a la boleta y dentro de la casilla marquen para algún partido o para alguna persona en específico. Pero sí te dan una idea de hacia dónde se están moviendo las opiniones. Y ese tipo de campañas negras que tú decías pueden mover, sin duda, esas opiniones si son llevadas a cabo de forma efectiva y si también el otro bando no aplica estrategias de, digamos, de contra campaña negra para poder mover esas preferencias. Entonces, yo creo que cada vez más tienen importancia. Ya lo hemos comentado aquí mismo. Y cada vez más reflejan también una cierta realidad en grupos específicos de edad, en grupos específicos de educación, en grupos específicos de universos económicos. Incluso por red social, ¿no? Así es. Cada una tiene su... Es un universo aparte y es un mundo aparte y es un monstruo aparte. O sea, cada una tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Mira, no es por menospreciar tampoco las redes sociales. Yo creo que también hay mucha información útil que se puede obtener a través de redes sociales. Y creo que el ejemplo más claro que podríamos tener de esto es el escándalo a nivel mundial que aconteció hace algunas semanas por respecto a la empresa Cambridge Analytica. ¿Qué es lo que hacía Cambridge Analytica? Pues básicamente, se allegó de la información masiva de cientos de miles de usuarios, tanto en Estados Unidos, México y otros países del mundo, para construir perfiles de votantes. Perfiles de votantes que podían tener a lo mejor ciertas afinidades, ciertos gustos. Otro perfil que podía tener a lo mejor ciertas animadversiones, ciertos miedos. Y así vas construyendo grandes perfiles, grandes descritores del electorado, de tal manera que tú puedas segmentar mejor el mensaje que quieres transmitir como candidato. Entonces, al que responde mejor al miedo, tú le diriges un tipo de campaña. Al que responde mejor a la esperanza, tú le diriges otro tipo de campaña. Al que responde mejor al enojo social, tú le diriges. Y así te vas construyendo grandes perfiles del electorado que te pueden ayudar a segmentar mejor tu mensaje. A través de herramientas de minería de datos, de psicología. Psicología, exactamente. Entonces, sí tiene un reflejo. Sí, sí tiene. No, no. A ver, información es poder. Sea como sea. Entonces, no hay que despreciar tampoco las redes sociales por el hecho de que no puedan ser 100% representativas conforme a los principios básicos de la estadística y la probabilidad. Si hay información útil, valiosa, que hay que rescatar y que hay que poder saber utilizar para poderlo aprovechar en cosas como campañas políticas o en cosas como gobernar. También eso puede ayudar para poder tomar decisiones con respecto a políticas públicas. Así es. De hecho, el mejor ejemplo acá en México es con Enrique Alfaro, ¿no? De Movimiento Ciudadano en Jalisco, que va a ser el próximo gobernador. O sea, está muy adelante en las preferencias. Es el alcalde de Guadalajara. Pero jugó en 2012, ¿no? Y se quedó a nada de Aristóteles, de Sandoval, 2.500 votos, que fue lo que le sumó al Partido Verde, ¿no? Al PRI. Pero él siempre ha atribuido su crecimiento en las redes sociales, porque comenzó la campaña y dijo que menos 14, ¿no? Y fue avanzando, avanzando, sin el gran presupuesto, pero sí con una muy buena movilidad en las redes sociales. ¿Y eso, Broco? Ajá, Broco, Broco, Kumamoto, y lo están haciendo ahora también en este proceso electoral tanto como Kumamoto y probablemente que lo tienen en Sinaloa y los demás candidatos independientes que se encuentren en la desventaja de no tener esa cantidad de spots, pues lo único que les queda es tratar de buscar a través de redes sociales. Bueno, antes de entrar a ver las encuestas estas que traen de la alcaldía, ¿qué le recomiendan a la gente? ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta? ¿Qué es lo que debe leer? ¿Fijarse en la metodología, en la forma de preguntas, en las respuestas? ¿Qué es lo que usted recomienda para tener una mejor visión de lo que es las encuestas? Pues mira, yo creo que independientemente del resultado que casi por morbo es lo primero que ves, o sea, te saltas todas las preguntas y a ver, nada más por quién va a votar y quién quedó en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Eso es, digamos, lo que todo el mundo ve y la gran mayoría se salta a las letras chiquitas. De las letras chiquitas, yo te diría... En el detalle está el diablo. Exactamente. El tamaño de la muestra, que es importante porque eso te determina el margen de error. El margen de error, que es resultado del tamaño de la muestra y el nivel de confianza, que también influye en el margen de error. Con esas tres cosas, tú puedes saber más o menos qué tanto puede llegar a fallar, pero adicionalmente a ello, y afortunadamente es una de las cosas que el INE le pide a los encuestadores, hay que describir de manera genérica donde se publica una encuesta, donde se vea a conocer, donde se difunda, la manera como se realizaron los levantamientos y la manera como se seleccionó la muestra. No es lo mismo que yo vaya y le pregunte con una hoja de papel a las personas que están reunidas en un centro comercial por quién van a votar a que vaya, por ejemplo, con una tableta electrónica que es un poquito más profesional y lo haga de acuerdo a una selección de muestra basada en principios probabilísticos. Creo que si la gente por lo menos, aunque pueden no estar familiarizadas con principios de estadística o de probabilidad, sí puede llegar a discernir la diferencia entre ah, bueno, pues si me dicen que la levantaron en papel y se fueron a la plaza, híjole, pues como que eso no suena muy representativo del municipio o del estado del país, ¿no? A diferencia de, pues se hizo, como se acostumbra en el caso de encuestas electorales, secciones, manzanas, viviendas y dentro de la vivienda un individuo. Eso yo creo que sería uno o dos minutos lo que yo te diría que se debe explicar. Yo creo que, como les dije, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? Está escrito cómo debería de hacer los levantamientos. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos, por ejemplo, cosas que hablan de estratos, ¿no? Yo les diría que tuvieran cuidado con ese tipo de cosas porque eso quiere decir que el encuestador seleccionó y dijo voy a encuestar solamente a los que tengan 20 años o a los hombres o a las mujeres o cumplan ciertos perfiles. si muestras superiores a 400 creo que debe ser lo que deberíamos de fijarnos. ¿Como para una población de...? Arriba de 30 mil personas, 400 es lo mínimo. Pues es que no es lo mínimo, tú puedes levantar 5, pero que te dé una certeza estadística, creo que 400 es el, a menos que Sergio opine lo contrario, pero 400 sería lo que yo diría que es el mínimo que se debe de tener. Y ahí nada más para complementar, si la población fuera, digamos, de mil personas, pues a lo mejor no necesitas 400 porque tendrías casi la mitad de la población, ahí podrías recurrir a un tamaño de muestra menor tomando en consideración que pues alcanzas el rango de certidumbre deseado con un tamaño de muestra comparable. ¿Hay un porcentaje más o menos que eso? Hay tablas, hay unas tablas estadísticas que están basadas en lo que describía Daniel hace un momento que es el comportamiento conforme a la curva normal que se basa en el teorema límite central que es un principio básico de estadística y a partir del cual tú puedes estimar con cierto grado de certidumbre el comportamiento de una población. Ok. Bueno, a ver, vamos al morbo, a ver, lo que más le interesa. Lo que más le interesa. ¿cómo vamos? ¿Hiciste para alcaldías y diputaciones locales? Hice para Senado y alcaldía y dentro de la encuesta del Senado metimos un par de preguntas para medir diputados federales y diputados locales, pero es nada más una única pregunta para ver cómo andaban las marcas. Hay que tomar en cuenta eso, que no han empezado las campañas de las locales ni para alcaldías ni para diputados locales. Exacto. Bueno, a ver, vamos a preguntar con los alcaldes cómo, cómo, ya se anda desarmando aquí el asunto. Bueno, locales, alcaldías, ¿cómo vamos? Pues mira, el día de ayer presentamos esta encuesta entre Cabildo y Televisa Sonora que tenemos ahí una alianza estratégica en el noticiero nocturno y hoy nuevamente por la mañana. Creo que vale la pena recordarle a la gente quiénes son los candidatos a la alcaldía porque el registro lo acaban de poner recientemente, o sea, apenas el 20 de abril hace poco más de una semana obtuvieron los registros cada uno de los candidatos. Exactamente. Y bueno, nada más para ponernos en sintonía todos, son seis candidatos, hay tres coaliciones, la primera candidata pues sería Mirna Rea por los partidos PAN y PRD que conforman la coalición por Sonora al frente, después estaría Ernesto Pato de Lucas de PRI, Verde Nueva Alianza que es la coalición Todos por Sonora, Celia López de la coalición Juntos Haremos Historia con Morena, Encuentro Social y PT y ya después Carlos Charri León de Movimiento Ciudadano, José Curiel de Movimiento Alternativo Sonorense que es este partido de reciente creación que únicamente crece aquí en Sonora, exactamente estatal y Norberto Barraza como candidato independiente. También cabe destacar que, y ayer lo comentaba con algunos colegas, que todavía no está firme ninguna resolución del tribunal con respecto al posible registro de David Figueroa, todavía tiene ahí la velita prendida en cuanto a que si logra la impugnación de la candidatura de Norberto Barraza, pues él podría entrar en su lugar. Pero bueno, hasta el día de hoy los candidatos que tienen registro ya otorgado por el Instituto Central Electoral y de Participación Ciudadana son estos seis. Y bueno, ahí la primera cosa que le preguntamos a la gente fue si había oído hablar o no había oído hablar de ellos, es decir, el conocimiento que tienen de ellos. Independientemente si habían escuchado algo bueno, algo malo, en fin. Y ahí lo que tenemos es que el Pato de Lucas tiene un porcentaje altísimo de conocimiento, muy superior al resto de los cinco otros candidatos, alcanzando un 73.8%, le sigue Charlie León con 22.4%. Ahí, permíteme que te interrumpa, Charlie León, por ejemplo, ese es un ejemplo de las redes sociales, el Movimiento Ciudadano yo creo que es de lo mejor acá, en lo local, en el manejo de redes sociales, yo creo que ahí está reflejado, fue muy activo en su gestión la verdad como diputado en este, con las redes sociales. Coincido, coincido que ha habido mucho activismo y coincido porque lo hemos visto nosotros, nos preguntan, cuando presentamos encuestas y las difundimos en nuestras redes sociales, hay gente de Movimiento Ciudadano, oigan, ¿y qué onda con Movimiento Ciudadano? ¿Por qué se movió así? ¿O por qué no aparece todavía con los números que nosotros creíamos que traíamos? Oye, y curioso que Uriel tenga el 12%, de conocimiento, tiene un conocimiento mayor Uriel que con el que inició Leti Cuesta, por ejemplo. Bueno, porque Leti Cuesta estamos midiendo a nivel estatal y José Curiel lo estamos midiendo a nivel municipal. O sea, yo creo que Leti Cuesta a nivel municipal sí tendría un porcentaje más alto que José Curiel. Sí, Leti se acuesta, bueno, por lo menos en el Círculo Rojo, por lo que representa Sonora Ciudadana, yo creo que es donde está su mayor fuerza. Círculo Rojo, Hermosillense, y ya después de Sonora se va acotando, ¿no? Se va a ir huyendo más. De acuerdo. Y te decía, después en tercer lugar Celia López con 21.9%, Mirna Arrea con 19.1%, Norberto Arrase con 16% y José Curiel con 12.2%. Ya después le preguntamos a la gente si tenía una opinión positiva o negativa de cada uno de ellos y los resultados que obtuvimos es que el Pato y Lucas no nada más es el más conocido, sino también el que mejor opinión neta tiene. La opinión neta la calculamos restándole a las opiniones positivas las opiniones negativas y de tal manera que si nos vamos por opinión neta en primer lugar lo tendría el Pato y Lucas con 17 puntos porcentuales, después Celia López con 12 puntos porcentuales, Mirna Arrea con 3.3%, Norberto Barraza con 2.1%, no, perdón, José Curiel con 2.7%, Norberto Barraza con 2.1% y hasta abajo Charlie León con menos 0.3%, lo cual a todos los que estábamos reunidos en la mesa donde presenté esta encuesta nos llamó la atención porque es el único candidato que tiene una opinión neta negativa ¿por qué? no lo sabemos asumimos que tiene que ver con su desempeño como diputado local hay que recordar que es diputado local con decencia entonces por ahí a lo mejor algunas cuestiones que se han quedado pendientes o algún grupo que no le haya cumplido y haya tenido resonancia negativa en el electorado es curioso porque por ejemplo ahí le dicen digo le dicen pues Celia López por todo este asunto del cambio del Pana muy identificada con el padrecismo podría no decir bueno y me ganaste el comentario yo creo que más bien el tema de Celia López que sería la segunda en términos de opinión neta no es Celia López es la marca morena que muchos de los López Obrador más que morena exactamente o sea exactamente López Obrador morena Celia López yo creo que en ese orden habría que leer la posible opinión positiva que pudieran tener los encuestados y ya en cuanto a marcas le preguntamos a la gente si hoy fuera la elección para presidente municipal de Aroncillo por cuál partido o coalición votaría usted y los resultados que obtuvimos fue pues la coalición de todos por Sonora que conforma PRI, VERD y NO Alianza en la parte más alta con 32.1% después juntos haremos historia que conforma Morena PT y Encuentro Social con 22.7 PAN y PRD con 13.9 Movimiento Ciudadano con 2.7 Independientes con 2.2 y más con 0.5 tenemos una no respuesta muy alta 25.9% poco más de una cuarta parte del electorado y no debe sorprendernos porque pues todavía no empiezan las campañas no respuesta o indecisos mira el término correcto debería ser indefinidos ¿por qué? porque en esta barra concentramos la gente que nos dice no sé pero también la que no nos quiere contestar porque al principio de la encuesta cuando el encuestador se aproxima a la persona en la vivienda y le dice oye pues venimos de cabildo te queremos realizar una consulta pública una consulta popular para conocer tus opiniones sobre respecto a los temas y desde la entrada les dicen si te sientes incómodo o no deseas contestar alguna pregunta simplemente háznoslo saber y nos pasamos a la siguiente y mucha gente de plano si no sabe o sea por ignorancia porque no entendió la pregunta porque no lo ha decidido porque no conoce los candidatos por lo que sea nos dice no sé pero también un porcentaje considerable nos dice no prefiero no contestar pasemos a la siguiente y entonces ahí agrupamos en esa barra ese 25.9% que te digo no es raro que sea alto tomando en consideración que las campañas todavía no empiezan y por otro lado yo esperaría que este porcentaje se redujera hacia la última semana de la campaña quizás a un porcentaje alrededor del 12% un poco menos de la mitad y que impresionante como Morena como esta ola de Morena arrastra desde lo federal hasta lo local o sea yo creo que no hay ahorita o hay muy pocos municipios estados distritos electorales locales distritos electorales federales donde Morena o es primero o es segundo o sea de ese tamaño está la fuerza a nivel nacional ahí habría que ver esa fuerza ahorita toda esa gente que se está volcando a los mítines y todo esto a ver cómo se traducen los votos o sea a esto me refiero va a ser muy importante la estructura si tienen la capacidad de crear esas estructuras fuertes para el cuidado del voto y todo lo que conlleva el acarreo el acarreo no diciéndolo de forma peyorativa sino todo la movilización y no es ilegal la movilización de poner los camiones de ahí para que la gente vaya a votar yo creo que de eso va a depender mucho pero bueno iba a hacer un comentario pero mejor bueno y si quieres pasamos ya a la pregunta con nombre y apellido es básicamente la misma pregunta si hoy fuera la elección para presidente municipal de Almosillo y los candidatos fueran los que hemos venido revisando por cuál de ellos votarían y el resultado pues parece ser un fiel reflejo casi casi a manera de espejo de lo que veíamos hace un momento con respecto a las coaliciones y los partidos el pato de Lucas en la parte más alta con 32.6% después Celia López con 22.3% Mirna Rea con 13.1% Charlie León con 3.2% Norberto Barraza con 2.9% y José Curiel con 0.5% también una no respuesta de alrededor de una cuarta parte del electorado es decir no hay variación en el orden no es que algún candidato le aporte más a la marca o se quede muy corto con respecto a lo que tiene la marca básicamente es lo que tiene la marca pues más o menos tiene el candidato ¿cómo la lees? bueno hay una variación hay una perdón margen de error muy alto ¿verdad? es más o menos 4.9 puntos porcentuales que es lo que se ha venido manejando en el resto de los resultados y aquí qué bueno que lo mencionas porque el intervalo de confianza que es digamos a cada estimación puntual tú le sumas 4.9 o le restas 4.9 te da el intervalo de confianza ¿qué es el intervalo de confianza? quiere decir que para el nivel que nosotros elegimos que es de 95% si tú replicaras este mismo levantamiento 95 veces perdón 100 veces en 95 caería dentro de ese intervalo de confianza o sea dicho de otra manera entre más replicas este ejercicio más es más probable que el resultado de cada estimación puntual caiga en el intervalo que construimos para cada barra ¿no? entonces esto es importante porque los intervalos de confianza del Pato de Lucas y de Celia López no se traslapan con todo y el margen de error de más o menos 4.9 que es un poco alto no se traslapan ¿qué significa esto? que hay un claro primer lugar y un claro segundo lugar a mí lo que me da mucha atención es el PAN o sea la calidad es que es impresionante o sea en los últimos 20 años el 97 que gana Jorge Valencia pues aquí hubiese sido o PANista o PRIista con solamente dos gobiernos PRIistas en los últimos 20 años pero ahora vemos a un PAN que está en un claro tercer lugar bueno es el resultado del desgaste de gobernar el estado y como fue gobernado la marca que le gustaron además de que esta administración le han echado también su leña logera han exagerado han sabido insertar la idea muy bien en el electorado o en la ciudadanía de que ha sido lo más corrupto de la historia yo considero que fue una inercia a lo mejor más pendejo sí pero yo creo que al mismo nivel menos organizados pues pero bueno ese es otro tema pero creo que ese es el reflejo del desgaste que tuvieron la administración como marca como marca creo que está muy golpeada tan es así que en el senado ahorita que veamos en el senado tienen que ir a recurrir a un no panista y Mirna también una candidata empresarial bueno no es militante pero sí ya fue regidora por el pan también con Javier Gándaro eso es que ahora el discurso acuérdate es los ciudadanos políticos él no es el MIT se presenta como un candidato ciudadano es lo mismo pues están haciendo lo mismo con Mirna Rea que aunque no es militante ya ha participado con las siglas del pan totalmente aunque yo abonaría lo que dice Daniel en el sentido de que si bien es muy sorprendente ya es de llamar la atención la caída del pan tanto a nivel municipal como a nivel estatal también me gustaría mostrarles el resultado de las respuestas que nos dieron cuando les preguntamos por el rechazo a cada uno de los candidatos y esto fue lo que nos dijeron les preguntamos por cuál de los siguientes candidatos nunca votaría para presidente municipal de Hermosillo y curiosamente en la parte más alta sigue apareciendo el pato de Lucas con 28.9% después Mirna Rea con 17.3 Celia López en tercero con 13.2 Charlie León con 2.6 Norberto Barraza con 2 y José Curiel con 1.9 es decir si es cierto que el pan pues perdió muchos seguidores y tiene pues digamos opiniones negativas importantes y un rechazo importante pero de la misma manera como sucede a nivel nacional el PRI aquí a nivel estatal que lo vamos a ver ahorita en la encuesta del Senado y a nivel municipal sigue teniendo el mayor rechazo ¿cómo es posible que el pato de Lucas sea el más votado o por el que más gente votaría y al mismo tiempo el más rechazado? pues lo vemos a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel tiene la mayor preferencia electoral es al que más gente conoce quien de mejor se expresa la gente pero al mismo tiempo es quien genera las opiniones más adversas genera reacciones ahorita está así porque algo vi que estaba en ese sentido más rechazado creo bueno eso vi no recuerdo que no sé si en reforma hay encuestas que traen a Andrés hay encuestas que traen a Mientz por lo que significa también la marca del PRI y el tamaño del conocimiento como casi el 100% de los amigos a mi que es Andrés Manuel exactamente pero no deja de ser importante digamos el porcentaje de gente que tiene cierta animadversión hacia Andrés Manuel bueno lo mismo sucede con el Pato de Lucas y no sé si es por ser el Pato de Lucas o por ser el Pato de Lucas representando al PRI yo creo que es una combinación de ambos sí bien eso es ahora el Senado el Senado dame un segundito nada más para abrir aquí la presentación en el Senado pues tenemos también seis candidatos tres fórmulas tres fórmulas aquí el sistema electoral es diferente y creo que hay que explicárselo a la gente también como te decía son seis candidatos tres fórmulas tres coaliciones la coalición por México al Frente la conforman Toño Estia Saran y Leticia Cuesta representando los partidos PAN, PRD Movimiento Ciudadano la coalición Todos por México que conforman Silvana Beltrones y Maloro Acosta que representan a los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza y Lili Tellez y Alfonso Durazo de la coalición Juntos Haremos Historia representando a Morena PT y Encuentro Social aquí no hay que perder de vista el sistema electoral para el Senado es por fórmulas que significa esto que en la fórmula ganadora entran los dos candidatos y también hay un sistema de primera minoría donde quien queda en segundo lugar el primer lugar de la fórmula que son digamos Toño en el caso de México al Frente Silvana en Todos por México y Lili Tellez en Juntos Haremos Historia de ellos quien quedara en segundo lugar entraría también al Senado como primera minoría porque son los primeros en la fórmula porque son los primeros en la fórmula es como y también les dice mayoría relativa ¿no? No, mayoría relativa sería no, mayoría relativa sería la fórmula ganadora o sea mayoría relativa es quien tiene la mayoría la mayoría relativa es quien tiene la mayoría independientemente de si obtuvo 50% más 1 o si obtuvo 40% versus un porcentaje el segundo lugar es la primera minoría que sería donde entraría el primer lugar de cada fórmula y además tenemos para el Senado una ocurrencia desde mi punto de vista de los legisladores los plurinumenales para también buscar equilibrar ahí los porcentajes de votación con respecto a la representación pero que para el caso del Senado se me hace un sin sentido porque pues te desequilibra todo partiendo del hecho de que pues el Senado su principio básico es que debe haber representación parital por cada entidad federativa entonces estos son los candidatos ¿quieren las mismas preguntas? bueno ¿ha oído hablar o no ha oído hablar de ellos? nuestro último levantamiento que fue del 5 al 10 de abril con mil encuestas hubo un nivel de confianza de 95% y un margen de error menor de más o menos 3.1 puntos porcentuales el Maloro Acosta es el candidato más conocido con 56% le sigue Toño Cesarán con 39.3 Silvana Beltrones con 34.2 Lili Tellez con 32.7 Alfonso Brazo con 25.4 y Leticia Cuesta con 10.9 aquí era lo que mencionabas pero esto es a nivel estatal yo creo que si esto fuera nada más a nivel municipal sin duda Leticia Cuesta sería una persona más conocida que tendría un porcentaje de conocimiento mayor y en cuanto a opinión positiva o negativa tenemos aquí sí variaciones a diferencia de lo que veíamos hace un momento con la alcaldía donde el Pato no nada más era el más conocido sino quien temía la opinión neta aquí sí hay cambios el Maloro es el más conocido pero quien tiene la mayor opinión neta es Lili Tellez insisto aquí se calcula la opinión neta rastándole a las opiniones positivas las opiniones negativas y Lili Tellez alcanza un 16.9% le sigue Antonio Cesarán con 13.1% después Silvana Beltrones con 11% el Maloro Acosta hasta cuarto lugar con 7.1% Alfonso Brazo con 5.9% y Leticia Cuesta con 3.5% o sea aquí sí hay variación no es lo mismo que te conozcan a que te conozcan favorablemente o sea en términos netos positivos Silvana y Maloro pasan de 30.9% a 31.4% Lili Tellez y Alfonso Brazo pasan de 22.8% a 24.4% y Toño Astiazaran y Leticia Cuesta pasan de 18% a 18.9% aquí es muy importante que no perdamos de vista que llevábamos apenas poco más de una semana y media de campañas cuando arrancamos el levantamiento entonces pues es pues hasta cierto punto de esperarse que todavía las preferencias reflejen la fortaleza de las marcas casi casi como te digo como espejo porque pues todavía apenas están familiarizando con ellos yo creo que para la bueno de hecho te lo adelanto va a haber modificaciones en la encuesta que vamos a presentar la próxima semana ya la terminamos estamos haciendo los análisis y va a haber modificaciones si quieres después del martes cuando gustes podemos venir a presentar perfecto yo encantado aquí y aquí lo que me marca o sea veo las tendencias igual que en el en el este lo que teníamos en la alcaldía un rezago aquí ¿no? el pan se está rezagando bueno en frente pues se está rezagando porque veo por ejemplo Morena es el que mayor está creciendo casi al 2% como fórmula y con los nombres ¿no? y el pan crece menos del 1% ¿no? y el y el y el y el bueno creciendo con 0.5% pero es el que menos crece ¿no? es el que menos crece el pero con ese ritmo de crecimiento este la el frente pues este no le alcanza ¿no? se está quedando y el que y el que está constantemente este porque los otros dos tampoco no están desacelerando el PRI está en primer lugar pero sigue creciendo un ritmo más más lento pero sigue creciendo Morena que va en segundo lugar trae una velocidad más importante crece casi 4 veces más y va y va de la mano y totalmente de la mano de lo que sucede a nivel nacional pues no lo vemos también reflejado en la secuencia a nivel nacional bastante va a estar sí, a ver son 7 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar y son 12.5 12.5 puntos de diferencia entre el primero y el tercero o sea tampoco está tan descabellado que pueda haber cambios significativos conforme vaya avanzando las campañas esto insisto fue a la segunda semana de campañas hoy se concluye digamos el primer mes vamos a comenzar el segundo y todavía queda un tercero todavía puede haber cambios en esto y esto para nada es una predicción de cómo va a quedar el resultado bueno para finalizar es atípica esta elección yo no diría atípica yo diría atípica yo diría atípica yo diría es es que atípica me suena como otra cosa pues pero sí o sea es sui generis pues ¿no? porque no hemos tenido un fenómeno como el de morena a nivel local no lo vemos experimentado como tal no hemos tenido independientes pues en el caso de los locales de la alcaldía es la primera vez que hemos tenido un candidato independiente tenemos a un van súper en la lona prácticamente ahorita en donde lo pongas a nivel local entonces creo yo que que si es algo que no lo habíamos experimentado o que no lo habíamos leído antes como electorado digamos ¿no? porque ni en el 97 que la izquierda ganó mucho terreno a mi parecer de una manera superficial ni en el 2000 con el efecto Fox son cosas que no habíamos visto desde hace muchos años o que no nunca habíamos visto yo yo pongo nuevamente sobre la mesa el tema de los independientes no lo habíamos vivido no lo habíamos visto en el tema nacional en el tema local no se había experimentado en este caso en el senado no ocurrió aquí en Sonora pero no habíamos tenido el tema de redes sociales tampoco tan presente con todas las fuerzas políticas calando también en redes sociales para su lado entonces creo que si va a ser algo que es difícil de predecir como tal y es difícil de poder decir ahorita lo que va a suceder va a ser esto ¿no? si bien Andrés Manuel López Obrero a nivel nacional tiene una ventaja clara y se ve muy difícil de tumbar pues tampoco nada está escrito hay un segundo y tercer lugar también que se está peleando a nivel local las senadorías no hay una diferencia tan grande entre los entre los participantes como para decir que ya está decidido entonces sí creo yo que que eso es lo que va que va a marcar historia en las elecciones a nivel de Sonora yo te lo pondría en estos términos yo creo que se está volviendo típico que sea atípico yo creo que lo atípico lo hemos venido viendo desde 2015 para acá sucedió por ejemplo con la elección del Bronco primer gobernador independiente 80% no arriba del 50% ah no 80% salió a votar perdón sí y pues bueno en 2016 tuvimos por ejemplo como elecciones atípicas lo que mencionábamos al principio el Brexit lo de Donald Trump creo que también fue algo muy atípico y pues yo creo que el año pasado pues vimos elecciones bueno desde 2016 cuando el PRI pierde más gubernaturas de las que logró ganar en ese año cuando se compitieron si mal no recuerdo fueron 12 o 13 pues perdió más de las que ganó y el año pasado pues también tuvimos una elección del Estado de México donde Morena tuvo más votos que el PRI en lo individual pero perdió porque el PRI vio en coalición o sea hay elecciones ya cada vez más atípicas y eso se está convirtiendo en la norma y creo que tenemos que estar preparados para ver un resultado que puede no ser el que la mayoría está esperando a lo mejor no tanto en la presidencial porque pues cada vez parece más que la historia está escrita pero sí por ejemplo a nivel gubernaturas o a nivel senadurías en lugares donde por ejemplo Morena no tenía fortaleza alguna donde viendo Sonora donde no figuraba dentro de los primeros dos lugares pues ahora pues de bipartidismo PRI-PAN que teníamos ahora es tripartidismo PRI-Morena-PAN entonces yo creo que eso es digamos el grado de atipicidad por llamarlo de alguna manera que vamos a ver en estas elecciones y creo que debemos estar preparados para eso y ojo creo que lo que no se ha platicado lo que no se ha hablado es que muy probablemente sea la elección más votada en la historia en porcentaje de participación hay quienes dicen que va a llegar al 60% ojalá pero ojalá en elecciones presidenciales siempre es mayor y ojo de las nueve gobernaturas que se van a jugar ahora en el primero de julio como es posible que gane Morena deja tú probablemente ninguna la gane el PRI exacto eso es histórico eso es totalmente histórico bueno dicen por ahí que Silvana Orioles va a ser el único gobernador que gane el primero sería bueno para la próxima la próxima mesa que vengan a ver si si tienes por ahí algo de la medición del enojo y del miedo no sé si lo alcanzas a percibir pero lo hablamos vamos a levantar una encuesta me acabas dando una buena idea porque creo que sí es un dato interesante pero te voy a traer datos de cómo considera la gente que vota por ejemplo si vota con la cabeza o vota con el corazón si vota por el partido eso ya lo tenemos ah perfecto pues lo vemos ¿cuándo me dices? eso lo puedo traer la próxima semana pero lo que me dices de enojo miedo frustración eso si quieres en dos semanas más o tres semanas más ahí estamos ya ahí compromiso muchas gracias muy buena la mesa terminé extasiado mojado pero muchas gracias nos vemos la próxima semana esto fue Salad de Tópicos somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas les recuerdo que enrollen sus problemas prendan sus ideas y fúmense la vida gracias